¿Tienes chau o no veo nunca? Mejor voy a parar ¿Esto es el mismo con la Sanji? ¿Cómo? ¡Ah! Leoriana ¡Qué bonito! ¡Qué! ¡Sanji! ¡Sanji! ¿Y este de aquí qué es? ¡Ah! ¿Cómo pongo tu nombre? Micaela ¿Aquí está mi mujer turmán? ¿Aca mismo o atrás? Ahí mismo Vale Te traje este Espero que te guste ¿Lo puedes mostrar? ¡Más lindo! ¿Quieres lo grabar ahora? Sí, vamos a ver ¡A ver! ¡Qué lindo! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Mamiola! ¡Qué lindo! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien!